que no quería, no quería, oye que bien, corre, lo dice que va a sacar el cabello, la esposa de George Jaira está embarrada, y ahí también, mira, está embarrada de pastel, entonces, oye, María, María Chinobo, es cierto, la sonora, estuvo Jenny con su sonora, estuvo Alex Alvarrán, estuvo, es una que le mando muchos besos cantando, este, Irán Valdez, esta foto, son de Irán Valdez, a quien le agradezco, y va combinada también con Guillermo, mira, ahí están los hijos de René, ahí está, hubo todo embarrado, toda la oreja, mira, qué cosa, ahí están los pasteles de Tere Valdez, a quien le mandamos, mira, oye, la fuente de chocolate estaba también del flor, oye, la fuente, así, ya, gracias, ahí está la barrita de Martínez, estamos todos festejando ahí, con María, el pasajón, mira, nada, que bonito, Consuelito, Graciela, Guillermo, mira, lo hizo escondida, ¿olvidas algo? que no sé, olvidas algo, ahí está, qué padre estuvo la fiesta, gracias a todos los que hicieron posible, y a los que, mira, Carmeles, oye, no es barato de pastel, terminamos hasta las 3 de la mañana, gracias, empezamos con Milita a las 2 de la tarde, y hasta las 3 de la mañana, miren la arma, miren la arma, no sabes qué cosa, los que no fueron, se la perdieron, oigan, por mí fue eso, pero sabes qué, Brenda, yo creo que fue, yo creo que fue una digna fiesta, para quien estaba dedicada, sí, muy padre, sí, muy padre, mira, está la china, ahí está la sonora atrás, la sonora que era, la sonora, la sonora México, México, ¿verdad? Los chicharos, ahí están, mira, ay, qué cosa, la verdad, muchas gracias, si quisimos compartir con ustedes estos momentos, ahí está mi familia, ahí está mi hijo, oye, tu hijo canta bien, ¿eh? Canta bien, ya, no, ya, y aparte está guapo, se parece a su madre, 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 una tarde, de verdad, inolvidable, y tenemos a alguien muy especial en la línea, que está cumpliendo años, que le mandamos muchos besos, hola, 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 happy birthday to you, mi amor, Hay que ver unas mañanitas especiales Happy birthday to you Ahorita que estás en el baño Happy birthday to you Happy birthday dear Mario Happy birthday to you Ya vete para acá hombre Ya vete para acá Con esas mañanitas mi vida linda Se me acaba de parar de estas dos ideas Que se me acaba de maravilloso ¿Cómo se te estás pasando? Muy bien padrísimo Padrísimo perdón por la voz Pero ayer fuimos a trabajar a Matamoros Y este llegamos un poquito tarde Aquí a Monterrey Gracias a la gente preciosa de Matamoros Que nos la pasamos increíblemente muy bien También me festejaron allá cumpleaños Pero sobre todo a ustedes A ustedes mis amigos De verdad Con todos los pacientes A la familia mía Nada más ahí éramos un poquito De familia adecuada Oye iban y venían De verdad gente Durante todo el día Y también bueno Compartimos contigo Estas felicitaciones extensivas Para Adriana Díaz Hoy es su cumpleaños Claro Para hacerlo sano Fernando López Para que es su cumpleaños Adriana Díaz Están Álvarez Están Álvarez Efectivamente Hoy es cumpleaños Saludos Están Álvarez El cumpleaños Sí Lulú Díaz Lulú Díaz Lulú de Carlos también Ajá Y nos tenemos una sorpresa Están Mariano